Guadalajara, Jalisco, el fiscal de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, aseguró que el retraso en las investigaciones sobre el paradero de los tres italianos desaparecidos en Tecalitlán el pasado 31 de enero, se generó debido a que el familiar que denunció el hecho omitió señalar la verdadera razón por la que estaban en el estado. Sánchez Jiménez indicó que en su denuncia del 1 de febrero, Francesco Russo informó que sus parientes estaban de paseo en Jalisco y evitó informar que realmente vendían plantas de luz y diversas herramientas de supuestas marcas prestigiadas pero que en realidad eran de origen chino o estaban adulteradas. Imagen F. Además, ante las declaraciones de Russo respecto a que sus familiares desaparecieron después de ser detenidos por policías municipales de Tecalitlán, la Fiscalía del Estado tomó la decisión de intervenir la policía de ese municipio y asumir el control de la seguridad. Así, los 33 policías municipales fueron enviados a Guadalajara para recibir adiestramiento y aplicarles nuevamente los exámenes de control y confianza. Por su parte, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, informó que se reunió este medio día con Simone Landini, consejero de la Embajada de Italia en México y Guido Gianelli, agregado de la Policía del Consulado Italiano, para la cooperación e intercambio de información que permita la localización de los tres desaparecidos. Foto, Fiscalía de Jalisco, indicó que se extendió la búsqueda de estas personas hasta los estados de Michoacán y Colima. Los representantes de la Embajada informaron que la Interpol Roma emitió una ficha amarilla por la desaparición de sus connacionales. En esta nota, Jalisco-Italianos desaparecidos búsqueda Fiscalía de Jalisco.